Jovey Oriente, a través de su programa de cultura vial, le apunta a procesos de formación que fomentan los cambios de conductas para proteger la vida en carretera y disminuir la accidentalidad. El trabajo se ha centrado en dos líneas. La primera, campañas y actividades lúdico-pedagógicas dirigidas a todos los actores viales. La segunda, orientada a las instituciones educativas, realizando todo un acompañamiento en la formulación e implementación de los proyectos pedagógicos transversales de movilidad segura. El coordinador de la institución educativa Fabio Riveros en Villanueva nos cuenta su percepción de este proceso. La institución educativa Fabio Riveros es vecina de la marginal de la selva, vía a nivel nacional. Nosotros contamos con un alto número de estudiantes. Cada día ingresan aproximadamente 1,850 estudiantes a nuestra institución que tienen que compartir lógicamente el espacio con la vía nacional. Eso nos obligó a generar un interesante proyecto de movilidad. Al igual que en este centro educativo, se ha venido trabajando en conjunto con 22 instituciones de toda el área de influencia del proyecto Corredor Vial Villavicencio Yopal. El gobierno de Oriente nos viene acompañando desde hace tres años en la formulación total del proyecto. Pues vino e hizo un diagnóstico de lo que nosotros teníamos, de cómo estábamos trabajando y empalmamos bajo la petición que nosotros hicimos de traer un experto en movilidad. Producto de este proceso, se creó un material educativo que busca ser un instrumento para la promoción de conocimientos y prácticas relacionadas con la cultura y seguridad vial de los niños y jóvenes a través de contenidos prácticos para los grados de 0 a 11. Bueno, el material que nos presenta COVID Oriente no se aleja de las peticiones que hace el Ministerio de Educación, el Ministerio de Transporte para la Movilidad Segura. Y hace énfasis casi en cómo debemos orientar a los estudiantes definitivamente que sea el niño quien se concientice de la responsabilidad que le toca como actor de la movilidad, sea al interior de la institución o sea en la ciudad. Si usted se encuentra interesado en conocer estas guías pedagógicas de movilidad segura, lo invitamos a hacer libre uso de ellas descargándolas desde la página web cobioriente.co slash cultura guión vial slash